La tecnología digital ha estado permitiendo el cambio no solamente en los resultados, no solamente en los efectos especiales, sino también en el proceso que se usa para las películas y permitiendo una mucho mayor libertad creativa a los directores, a los creadores y una colaboración mucho más fácil. Es más, se pasa de un proceso que era lineal, de preproducción, producción y postproducción a un proceso mucho más integrado y mucho más circular en que todos siguen participando en el proceso creativo. Todavía estamos persiguiendo el realismo y hacer la interacción y el control sobre la realidad y sobre las cosas, cómo las cosas se mueven, cómo reaccionan con la luz, las caras, las expresiones, etc. Todavía hay muchos problemas por resolver, aún en replicar la realidad, aún sin ir a lugares fantásticos. O sea que hay mucho trabajo por hacer. La historia, en inglés se dice, the story is king. La historia es siempre lo central y todo lo que podemos hacer, todo el proceso, todos los cambios al proceso, todos los efectos, todo el 3D, el color, el sonido, son todas herramientas que sirven para contar la historia. Me ha gustado mucho, debo decir que lo que estoy viendo y que se ve aquí es una atmósfera de colaboración en que todos van a ver los proyectos de los demás y es muy creativo, un ambiente muy creativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!